Música Abasó lo bello pueblito, lindo y bonito, donde nací Como quiero estarte mirando, siempre cantando, por siempre a ti En las noches de bella luna, siempre el recuerdo me viene a mi De querer estarte mirando, y siempre amando, tu encanto así Abasó lo lindo pueblito, bello y bonito tipo español Con tu iglesia blanca paloma, bella madona de la región Música En la Virgen Guadalupana, la soberana, este cañón Música Y en tus aguas tan celestiales, donde reflejan más lindo el sol Música Abasó lo bello pueblito, pueblo bonito, de nuevo león Aunque tienes el más chiquito, eres muy grande por tradición Son tus cerros tan primordiales Música Música Que desde niño los amo yo Música Música Donde un día enteré tus senos, que estoy sereno, estaré yo Música Música